¡Ay, mi cabeza! Que efectivamente están un poco locos porque mi ordenador puede correr de sobra a esta mierda. En fin, comenzamos. Vale, primeros problemas. El juego se maneja como una puta mierda. Mira, mira, los que se suben a tu coche, los clientes se mueven todos como si fuera chiquito a la calzada. Bueno, lo primero que se da uno cuenta es que los controles no podrían estar más rotos ni intentándolo. Es decir, es increíble el nivel de descontrol que tiene esto. ¿Los que han programado este juego alguna vez han conducido? Me pregunto yo. Porque yo creo que así no se conduce. ¡Ay, por Dios bendito! Las colisiones son la cosa más increíblemente poco realista del universo. Y notáis... ¿Oís ese clon, 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 clon? Da por hecho que estoy golpeándome contra las farolas, pero voy por el centro de la calle. O sea, ¿con qué me estoy golpeando? ¿Me lo explicáis? ¡Ay, por Dios, por Dios! Como a estas alturas los más avispados se habrán dado cuenta, este juego copia de forma bastante flagrante lo que viene siendo la saga Crazy Taxi. Pero vamos, la está copiando en la peor forma posible. Es que, fijaros, el juego casi es injugable. En cuanto le das un poco al acelerador, el puto coche se lanza como si tuviera un cohete de combustible líquido unido al chasis. Es una cosa tremenda. Se acabó el tiempo, estoy jodido. Mira, hay diferentes formas de jugar. Y entre días esta, la opción Workday, no lo intentéis. Los controles no permiten llegar a jugar en condiciones según qué modos de juego. Bueno, pues aquí vamos con el taxi inglés. A ver si con un poco de suerte... ¡Uy! No pido, no pido. ¡Jar! Vale, ya hemos cogido al siguiente chiquito de la calzada. Lo que viene siendo la ciudad es fea de cojones. Pero es que además, de hecho sea de paso, ¿se habéis dado cuenta de lo vacía de vida que está? Llevo un rato mirándola y me encanta porque parece una ciudad fantasma. Parece como si hubiera habido alguna clase de... Yo qué sé, holocausto zombie. No tengo ni idea. Parece como si me fueran a venir ahora los infectados estos de 28 días después o alguna cosa por el estilo. Madre mía. Y como podéis ver, no es cosa del Mercedes que he cogido antes. No, señor. ¿Qué va? Esto es una cuestión de todos los coches en los que se llega todo... ¡Clas, clas, clas! ¿Esto qué es? ¡Un pinball! ¡Ay, ay, Cristo! Madre mía, si se maneja mal esta mierda, ¿eh? No os podéis ni imaginar. Esto es un auténtico suplicio que no debería de jugar nadie. Encima, para más y un rey, estos en concreto son la desvergüenza pura. Esta compañía que ha desarrollado este juego son increíbles. No han hecho una derechas en muchísimo tiempo. Estela de Stone. Que además, cuando voy a terminar este vídeo, voy a daros un dato que es bastante esclarecedor sobre la calidad de desarrollo de los juegos en esta compañía, que es bastante importante. Mientras tanto, vamos a seguir regodeándonos con el maravilloso mundo de recortables de papel de una ciudad totalmente desprovista de vida. Se hago por los chiquitos de la calzada. ¡Mira aquí! ¡Dios! Es simplemente impagable. Madre mía. Nada puede tener este taxi. Ni siquiera las puñeteras palmeras. ¡Ay, Cristo! No pido. No pido. Por cierto, no hay animación de cuando los clientes se bajan. Con lo cual, yo entiendo que los hemos asesinado y los hemos metido en el maletero. Más y al cabo, si hay animación, uno se inventa la historia conforme va pasando. ¡Uf! Madre mía. Es que además, cuando das la vuelta y golpeas contra algo, en vez de rebotar o algo, simplemente te quedas parado en el sitio y es simplemente impagable. ¡Ay, Dios mío! Venga, venga, ánimo, que tú puedes, Raúl. Madre mía. Este juego se lleva realmente el premio a los peores controles jamás creados en un juego. Es impresionante la brusquedad que tienen. Venga, chiquito, la calza. A ver aquí. ¡No pido, no pido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Madre mía. Y es que lo peor de todo es que si para utilizar un juego, para hacer un juego con tiempo, lo primero que tienes que hacer es garantizar que el control es bueno. Este juego no lo garantiza en ningún momento. Fijaros, es decir, las pocas veces que consigues algo de las físicas, pego unos botes que parece un pinball esto. Y mirad, mirad. Ahora os voy a enseñar cómo se me ha puto colgado. ¡Toma epilepsia! ¡Ay, Dios mío! ¡Puta mierda de juego! ¿Sabes lo que os digo, no? Bueno, que como muestra un botón y que es suficiente por hoy. En definitiva, Taxi Racer se lleva oficialmente una nota de 10 mierda sobre 10. Sí, sí señores. Es un 10 de 10, pero sólido y contundente. Los controles son de retrasado mental, no sé a quién cojones lo ha programado, mono epiléptico o algo por el estilo. El sonido es horroroso, no hay música, los gráficos son mierda pura, las colisiones no existen, las físicas se las han pasado por el forro. Y sin embargo, este juego no es su obra maestra. Su obra maestra de la mierda se llama Pig Rigs Over the Road Racing. Efectivamente, esta es la misma compañía que diseñó en su día Pig Rigs Over the Road Racing. Flipad. El nivel de calidad que tiene esta compañía. En definitiva, esto ha sido todo. Esto es Retromierdas. Y recordad, cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor.